No está saliendo nada No está saliendo nada señores Ya, ese es el último turno Y en ese turno No me mata a toda la lista de zombies que están ahí Ya perdimos Nos mata, perdón Si en ese turno nos mata a todos los que están ahí Ya perdimos Sigue tomando más cartas en la mano Tiene, bueno su deck ya vi que tiene A tres monitos de esos que toman cartas en la mano Tiene a tres bibliotecas Que también toman cartas en la mano Tiene seis cartas para tomar cartas en la mano El problema es que Está tomando cartas Y está tomando muchas cartas Y no le está saliendo nada Tiene seis monedas Tiene seis monedas Con esas seis monedas Debe de matar a mis unidades Pero no creo que lo vaya a hacer Pero no creo que lo vaya a hacer Huele a victoria No, huele a comida No huele a victoria Huele a comida Alguien está haciendo de comer Y no me está invitando Y no me invita a comer Puso a la monita ahí Para defender a su castillo Eso Eso no No tiene que No tienes que ser un experto Para saber No, no puede ser posible Señores No puede ser posible Como quiera ya ganamos Y ahí está la monita en medio Victoria Sin nada Sin nada Sin nada en la mano Sin nada que hacer Ganamos gracias a todo El montón de zombies Que estaban ahí Zombies debiluchos A ver Llevamos 45 minutos Una batalla más Una batalla más con este deck Hemos ganado 3 de 4 batallas Vamos por la quinta Vamos a ver Si no tenemos el marcador Que son 4 de 5 Si son 3 de 4 Si son 3 de 2 Si son 3 de 5 No sé cómo voy a quedar el marcador Vamos a A continuar Y empezó Ahorita ya Ahorita ya es muy difícil Poder hacer eso Poder ganar 14 partidas seguidas Es muy muy difícil No te ves Vamos a pelear Agustina más Creo que fue El primer oponente Que tuvimos No tenemos nada Vamos a pegarle Vamos a pegarle A ver Vamos a pegarle Vamos a pegarle Cuando tenga 5 monedas Me podemos invocar al ladrón maestro y usar la medalla que tengo en la mano vamos a dejar que ataque el castillo vamos a dejar que ataque el castillo le damos la puerta abierta, el castillo es tuyo ven y dale un cariñito dale un cariñito a ese castillo ven ven hace ver que te hace ver que te toca ese castillo yo se que tu lo quieres se esta pensando mucho bueno en lo que le piensa vamos a ver mi streaming no se porque pero veo que esta lento se ve lento el streaming ah me mato mi monito me mato mi monito dios mio no me mato mi monito no vi que hizo pero me mato mi monito y atacó el castillo ok tenemos el próximo turno vamos a tener 5 monedas 5 monedas simplemente puse a al blacksmith el blacksmith le da uno mas de ataque a mis monitos que fue eso dios mio que fue eso que fue eso invoco un monito y lo puso y lo puso y lo puso ahí para que yo le diera un ataque porque hizo eso no se realmente porque hizo eso pero no lo debió de haber hecho en el siguiente turno ya podemos invocar al pirata robin y tenemos que invocar al caballero sin cabeza para poder invocar al dracanoth y lo puso eso no eso no eso no que no me gustan explota explota si 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 le da uno de los calos va a poder acercarse y explotar cerca del cabello ok el rango de explosión es este y es este ese es el rango de explosión si le da uno de movimiento este es el rango de explosión si le da uno de movimiento este es el rango de explosión si le da uno de movimiento ahorita se acerca y va a explotar aquí y va a explotar aquí y y y y y